Hola, muchas gracias por ver el vídeo. Hoy comparto contigo nuevos diseños de márgenes y para hacerlos utilizaré un bolígrafo común de color negro. No necesitas un bolígrafo especial. Este fue el más económico que encontré en la tienda y es más que suficiente. Aclaro esto porque me preguntáis con frecuencia el nombre o marca de los materiales que utilizo en los vídeos. Y realmente el hacer un dibujo manualidad no depende tanto de los materiales que tengas a mano. Obviamente con otro tipo de bolígrafo, en gel, por ejemplo, se lograría un trazo más brillante y definido. Pero en definitiva lo que os quiero mostrar es que con un bolívic o similar se puede dibujar igualmente. Y si no lo tenéis a mano o no os podéis permitir otro tipo de bolígrafo más sofisticado no es necesario que lo compréis porque además suelen ser bastante caros. Así que esta es una buena opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres puedes colorear los márgenes con rotuladores o lápices de colores. Ahora crearemos un diseño un poco más elaborado. Con él podrás decorar una carta, una tarjeta o la portada de un cuaderno. Dibujaremos una ciudad de noche. Para ello comienza trazando la silueta de los edificios en la parte inferior de la hoja. No dibujes la silueta siguiendo una fila ordenada. De este modo lograrás una mayor sensación de profundidad. Y para evitar que las casas se vean demasiado uniformes, varía su forma y tamaño. Traza ahora una línea para delimitar el cielo. Dibuja los detalles del interior de cada casa inspirándote en los edificios de tu pueblo o ciudad. Colorea el cielo con el mismo bolígrafo. Para ello dibuja un entramado de líneas, es decir, super pon trazos de bolígrafo en distintas direcciones. Y poco a poco ve cubriendo pequeños espacios de papel. Es muy fácil manchar el papel con la tinta, así que te aconsejo que colorees con el dibujo girado de este modo y protejas la parte blanca con otro pedazo de papel. Pinta algunas estrellas con el corrector. Yo colorearé el resto del dibujo con lápices de colores, en tonos amarillos, marrones, rojos y grises. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, en la descripción encontrarás un enlace hacia otros similares. Nos vemos en unos días con nuevas manualidades. ¡Hasta luego!